Yo quiero compartirles... André lo tenía un poco despistado porque le dije, yo ya sé lo que voy a compartir. Porque él me dijo, pues ven el domingo a compartir la palabra y... Voy a compartir de Génesis capítulo 4. Pero también voy a compartir después de la Iglesia, porque este es un principio para mí importante. Señor me habló de este pasaje, lo hemos leído muchas veces. Entonces, no sé si has llegado a más capítulos, pero al capítulo 4 seguro que hemos llegado, ¿no? Génesis 4, ¿de quién nos habla? Dos hermanos. Es una historia triste, hermanos. Porque es el comienzo y ya vemos ahí... Algunos dicen que el capítulo 4 es como el mundo resumido en un solo capítulo. La historia de una familia y vemos que es algo triste, ¿no? Vamos a leer desde... unos versículos, ¿vale? Capítulo 1, versículo... Perdón, capítulo 4, versículo 1. Y dice que conoció Adán a su mujer, Eva. La cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y hoy vamos a hablar de esto. No solamente de algo que traemos puntualmente, como hemos ofrendado económicamente, sino de nuestra vida como ofrenda a Dios. Y vamos a ver qué es lo que hace que nuestra vida pueda agradar o no a Dios. Y aquí no lo vamos a encontrar, en Génesis 4. Por eso vamos a ir a otros pasajes de la Biblia donde vamos a sacar el contenido, la respuesta a por qué o cómo podemos agradar o no. Basándonos en estos dos hermanos. Porque habría otros pasajes para sacar esa idea, pero qué bueno que la palabra ya nos va a guiar y nos va a decir cómo podemos agradar a Dios. Y pensar que no es solamente algo puntual, algo que le voy a dar a Dios hoy y le voy a agradar. No, es mi vida. Son dos formas de caminar diferentes. Dos formas de presentarse delante de Dios diferentes. Dos formas de dar económicamente también diferentes. Una agrada y la otra no agrada. Seguimos. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero se la hacen la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. De aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Enod, al oriente de Edén. Hasta ahí, vamos a leer. Pues vamos a orar. Gracias Señor por tu palabra. Gracias porque Señor en tu palabra, Señor, entendemos que está el alimento, está el crecimiento para nuestras vidas. Está el conocerte más, Señor. Queremos saber más de ti. Saber cómo agradarte. Sabemos que cuando oramos, Señor, cuando te buscamos, te agradamos. Pero queremos saber qué es lo que tú buscas. Qué es lo que tú esperas de nosotros. Y en tu palabra lo encontramos. Gracias Señor. Queremos esos ingredientes para agradarte a ti. Queremos tener ese carácter. Queremos tener esa forma de pensar, de ser. Esa forma de presentarnos. Esa forma de dar. Para agradarte a ti por encima de todo, Señor. Te amamos y te necesitamos. Queremos ser como Abel. Agradarte. Con todo lo que hacemos y te presentamos, Señor. Recibe toda la gloria hoy, Señor. Que tu palabra sea de bendición para mis hermanos y como lo ha sido para mí. Y que tú seas glorificado en medio de todo, Señor. Amén. Amén. Bueno, esta es una historia, como dije, triste. Es lo que continúa, lo que sigue a la expulsión del huerto del Edén. Donde allí todo era hermoso, pero algo pasó. El pecado hizo que una barrera, una brecha, ahí algo se estropeó. Dice que el último versículo, el capítulo 3, echó pues fuera al hombre. Lo echó. No podía estar ahí. Ahora había una respuesta ya, ¿no? Después vemos que Dios ya está pensando. Ya hay un plan, ¿no? Con Jesús. Y dice que puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. De Adán y Eva, luego se dice que en capítulo 5, versículo 4, se dice que tuvieron más hijos. Pero la historia bíblica se centra en Caín y Abel, en estos dos. Y se nos habla, hemos hablado de trabajo. Había trabajo. Se nos habla de ofrenda. Hemos leído de ofrenda. Y una agrada a Dios, otra no. Algunos dicen que, yo no sé de dónde lo sacan, pero empiezan a meterse ahí en capítulo 4 solo y entonces dicen que ser pastor de ovejas era más importante. Y hacen una especie de, yo en ningún sitio encuentro que un oficio sea más importante que otro. Porque luego, lo que estoy diciendo ya, pensando en el Nuevo Testamento, vamos a ver que no tiene base esa interpretación basándonos solamente en Génesis 4. En Génesis 4 se nos dice que la ofrenda de uno agradó y la otra no. Caín era labrador. El problema no está en lo que le presentó a Dios, sino en lo que había dentro de su corazón. Y eso sí lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Y Abel, dice que era pastor de ovejas. El otro día vimos un pastor de ovejas también. Abel, yo, 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 André, yo sé que quieres estar con un pastor y tienes preguntas para él. Tienes unas preguntas. Unas preguntas. Nosotros tenemos en frente de casa pasa un pastor todos los días. Pero a veces me he dado cuenta que pasa su esposa también, que son pastores los dos. Ella va, digo, hoy no va él, va ella. Quiere un rebaño buen, muy grande. Un buen pastor conoce sus ovejas. Y este no es el mensaje, ahora no nos vamos a meter con lo del pastor. Pero tengo una anécdota que la voy a contar muy rápido. Yo estaba en un campamento teniendo la edad, la edad de, tenía yo 18 años recién cumplidos. Y resulta que fuimos a un campamento y todos los días pasaba un pastor con un rebaño tremendo. Como 500 ovejas, una barbaridad. Pero el hombre no podía caminar. Entonces él iba con un todoterreno y las controlaba con el camión, con el todoterreno. Un Land Rover. Y nosotros estábamos allí en la tienda de campaña y todos los días pasaba y le saludábamos. Y un día se bajó delante nuestro y nos dijo, me falta una. Una ha parido. La oveja está. Era parido. Se quedó el cordero. Y nosotros emocionados. Digo, pues vamos a por él. Porque el hombre no podía. Y salimos corriendo y corriendo y corriendo. Estuvimos ahí, pero un rato, bien largo, 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 caminando por el campo, corriendo, corriendo, mirando el resto. Y de pronto me pongo a escuchar. ¡Pee! Uy, estaba emocionado. Pero varios kilómetros para atrás. Y ahí estaba el cordero. Se había quedado el corderito. Había tenido la madre, la oveja. Había tenido el cordero y salió, lo dejó. Porque salió en todas las ovejas. Pero el pastor sabía que había parido y que se había quedado atrás una. Y no tenía diez ovejas. Tenía quinientas. Un buen pastor conoce todo lo que está pasando. Y nosotros cogimos. Yo cogí, me acuerdo que la cogía, estaba con la placenta, toda llena de sangre. Pero estaba tan emocionado. Y ahí el Señor también me habló. Así hice yo contigo. Así fui. Te rescaté. No te quedaste ahí. Te fui. Y yo te rescaté. Y yo iba corriendo porque quería ver la cara del pastor y luego entregárselo a la mamá. A la oveja. Y fue algo tan especial, tan bonito. Bueno, pero ese no es el mensaje. Dios nos conoce, hermanos. Ahora, ¿qué diferencia entonces la ofrenda de Abel y la de Caín? Aunque luego vamos a volver ahí. Tenemos dos diferencias. Una vertical y otra horizontal. Acordaos de eso. No hay más, yo aquí no encuentro en ellos dos más diferencias. Yo le dije a André que de Caín y de Abel, de Caín se habla un poquito más. Es curioso porque, qué cosa, ¿eh? Lo malo. A veces como que Dios nos quiere advertir. Lo malo. Eh, cuidado. De Abel hay como cuatro o cinco versículos, incluyendo los de Génesis 4. Pero hay dos diferencias en el Nuevo Testamento. Una es vertical. Podemos mirar arriba, apuntar hacia arriba. ¿Podéis hacerlo? Mirar arriba. Y la otra, mira a tu hermano. Mira a tu hermano. De estas dos diferencias, de estas dos diferencias va a depender todo nuestra ofrenda. Toda nuestra forma de caminar, de presentarnos, de ofrecer. Todo. La primera está, la primera diferencia es vertical y es Hebreos 11. ¿De qué hablamos de Hebreos 11? Vamos un momento. Si hablamos de Hebreos 11, ¿alguien qué me dice? Dos letras. Fe. La fe. Ahí está incluido Abel. Y esta es la primera diferencia. Vamos a leer en el versículo 4. Es muy conocido. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de qué? De sus ofrendas. Y por eso dije que no fue un día que se sintió bien Abel y le dijo, wow, hoy le voy a dar al Señor. Volvemos un momento a Génesis 4. ¿Qué le dio Abel? Hemos dicho que agradó a Dios, pero dice, ahí hay algo muy importante. Y es que a Dios le dio, dice, de lo más gordo de ella. La oveja, la oveja, él tuvo que mirar las ovejas. Él tuvo que decir, bueno, tengo 500. Pero él dijo, esa, esa gordota es para Dios. Y eso ya nos habla de un corazón agradecido. Un corazón que no le da a Dios, bueno, cuántas veces, hermano, le damos, yo, le damos las sobras a Dios. No le damos el mejor tiempo. Ni sabemos cuál es el mejor, pero tenemos que pararnos. Es decir, cuál es el tiempo, la mejor hora del día, donde yo estoy despierto, donde estoy más fresco, donde yo puedo. Porque hay momentos donde estoy, ay Señor, te quiero orar, pero estoy, que no te puedo dar lo mejor. Ni puedo pensar en ti, ni puedo centrarme en la palabra. Aún esos detalles, hermanos, miremos. Parémonos delante de Dios. Es decir, porque queremos darle al Señor lo mejor. Y si estamos despiertos, si estamos en lo mejor, pues también todo va a ser, pero económicamente igual. A veces, bueno, ni hemos, improvisamos. Sacamos a ver lo que saco de la ofrenda. No, vente ya preparado. Piénsalo en casa, planifícalo. Oye, Señor, yo voy a darte aparto. A ver el resultado, esa pincelada la vemos, ese toque lo vemos en el Génesis 4. Pero realmente no se ve ahí el porqué. Y ya partimos ahora en Hebreos 11, ya vemos ya por qué. ¿Por qué? Por la fe. Y esto es muy interesante, porque dice, seguido, en el versículo 6, eso ya es matador. Eso ya nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe, olvídate. Podemos hacer mil cosas. De hecho, Caín lo hizo. Pero Caín representa qué es. Caín podríamos pensar en religión, imagen, envoltorio, puesta en escena, humo, no sé. Y hay muchas iglesias que funcionan así, boom. Pero tenemos que volver siempre. Sin fe, ya puedes hacer todo lo que quieras. Y siempre pienso en esa mujer que fue por detrás a Jesús y le tocó el manto. Siempre me ha llamado la atención cuando los apóstoles y Jesús les dicen, ¿quién ha tocado? Estamos aquí todos, Señor. Sí, pero alguien, alguien ha venido de otra manera. Dios sabe también cuando nos acercamos a Él, ¿no? Cuando oramos de corazón, cuando decimos, Señor, yo quiero presentarte esto. No quiero andar improvisando, no quiero ir delante y buscar luego la bendición. No, quiero primero que vayas tú delante. Que donde yo vaya, tú ya hayas estado. Que tú vayas preparándome en ese camino, ese terreno, porque quiero ver tu mano, ¿no? Sin fe, entonces esto ya nos habla claramente, ¿no? Caín, aunque presente cosas, aunque ofrendó, no podía agradar a Dios. Luego veremos el resultado, ¿no? Porque vemos que Caín, ahí vemos envidia, vemos qué produce también, ¿no? Entre hermanos. Luego hablaremos de entre hermanos, que es la otra cosa. La fe sana, hermanos, ¿a qué nos lleva? A mirarnos correctamente también. Cuando yo veo que hay hermanos que se chocan entre ellos y no se arreglan por tiempo, digo, algo falla en la relación con Dios. Porque una fe correcta, una fe en orden con Dios, me va a llevar a mirarte, no hay otra. Porque Dios es así. Sin fe es imposible. Estamos hablando de qué le doy a Dios, pero el cómo, sobre todo el cómo. Que eso va a ser lo que le agrade a Dios, ¿no? Lo externo, cuidado hermanos con eso. Está bien que nos arreglemos, que nos pongamos... Pero Dios mira más allá de eso, ¿no? El otro día también le comenté a André, me encanta estar con los hermanos quichuas. Yo trabajo con los hermanos ahí de la selva, ahí de Ecuador, y los hermanos cantan muy mal. Cantan horrorosamente, que tienen una cuerda, siempre la misma cuerda desafinada, todo eso. Pero Dios viene ahí. Cada vez que estoy con ellos, Dios me quebranta, me rompe. Digo, Señor, yo no quiero estar en otro lugar, yo quiero estar ahí con ellos. Dio un corazón para Dios y tienen fe en el Señor, que creen. Y digo, wow, Señor, gracias, que a pesar de... Yo me imagino al Señor riéndose con ellos un montón. Pero eso es interesante. La fe, hermanos, podríamos hablar mucho de la fe, pero aquí, para la fe, partiendo, acuérdense, justo de Hebreos, dice que Jesús es el autor y consumador, el autor, el creador. Él nos dio la fe y luego, si se habla de cuidar, no mucho más preciosa que el oro, que vivimos por fe, no por vista, todo eso está en la palabra. Se puede hacer un estudio muy interesante, pero partamos de nuestra relación con Dios, del creer. Y de que cuando vamos y presentamos algo al Señor, tenemos que hacer, no, porque no, Señor, porque tú estás delante, ¿no? Como Dios le dice a Abraham, andarás delante de mí y serás perfecto, ¿no? Pero andar delante de eso. No le he dado una vida, no le he dado mi vida a un cualquiera, se le ha dado al Señor. Y por eso mi relación con Él es lo más importante, ¿no? Ahora, esto sería vertical. La otra diferencia, dije que es horizontal. Y hay otros versículos que se nos hablan de Caín y Abel. Y vamos a ir a Juan, primera de Juan, capítulo 3. Con este primer punto podríamos extendernos mucho para hablar de la fe, pero me han entendido, hermanos. Le dieron su vida al Señor y la fe, claro, ahí podríamos hablar también que la fe tiene que crecer, ¿no? La fe tiene que ir en aumento, la fe tiene que... Y estamos hablando de una relación que hemos comenzado con Dios, ¿no? Eso queda claro, ¿no? Yo no soy el mismo que... Que el que se entregó hace... Ya va para 40 años. Que me entregué al Señor. 30 y... Antes tenía un pelo. No tenía tripa. Tenía, bueno, ahora tengo... ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Pero, dice el cuerpo exterior, se va desgastando. No obstante, el interior... Ahí está lo importante. Se renueva y dicen, ya no somos los mismos. Y eso hay que cuidarlo, hermanos. Bueno, no quiero seguir con el primer punto, con la fe, pero la fe es tan jugosa, el tema de la fe. Hay tantos variantes, tantos versículos. Es como una ensalada que puedes disfrutar y cada versículo te habla de la importancia de lo que hemos recibido, ¿no? Que fue creado por Él, autor. Para mí, ¡guau! Entonces, no la descuidemos, no lo tiremos por la borda, ¿no? Cuidemos nuestros ojos. Guardémonos para el Señor, ¿no? Ha empezado algo precioso y hay que seguir hasta el final, ¿no? Pero la otra diferencia, ahora vamos con la otra. La otra tiene que ver con relaciones. Y está en primera de Juan, y podemos leer en el capítulo 3. Entonces, fíjense qué interesante. En el versículo 11, primera de Juan. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Ya se habla ahí de Caín, 12. No como Caín, que era del maligno. ¿Y qué hizo? Mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano, justas. Yo creo que el comienzo pudo ser bueno, los dos, Abel desde luego. Pero Caín también. Pero algo pasó. Que primero se cortó. Cuando dejamos de confiar en Dios. Y seguimos viniendo. Podemos seguir viniendo al culto. Estamos aquí. Pero no estamos. Estamos, pero no estamos. Y de eso es lo que voy a compartir ahora. Este segundo punto. ¿A dónde me lleva eso? La falta de fe es terrible. Es un desastre, hermanos. Nos lleva a todo lo peor. La fe nos lleva a todo lo mejor. Pero sin fe, es algo que angustia. Ahora, fijaros a dónde lleva el Nuevo Testamento. ¿Hasta dónde llega? Porque en el antiguo, Caín, ¿qué hizo con su hermano? Lo mató. Pero mira lo que dice aquí ahora. Este es el mensaje que hemos oído, que nos amemos. Fijaros en el versículo 15. ¿Hasta dónde llega? Todo aquel que aborrece a su hermano. ¿Qué dice? ¿Y qué es homicida? Un asesinato. Un asesino. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Aquí ya no está hablando de matarlo físicamente, sino aborrecer. Aborrecer a mi hermano. ¿Y cómo se llega a aborrecer a un hermano? No es un día. No. Es algo que ya... Y cuando pienso en Génesis 4... Acuérdense, hermanos. ¿Dios le avisa a Caín o no le avisa? Acuérdense. Acuérdense de la historia. Presenta la ofrenda y cayó su semblante. Entonces Dios que le ve... Y ahí está pensando en la obra del Espíritu Santo en nosotros. Porque Caín le dice... Perdón, Dios le dice a Caín. ¡Eh! El pecado está a la puerta. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cuidado. Dios nos conoce, hermanos. Y sabe cómo estamos. Y Él nos avisa. Entonces esa sensibilidad, hermanos. Ese también... Ese contacto con Dios. Esa relación que es del primer punto, no de la fe. ¿Está bien, André, con el tiempo? Tengo que... Decirme a qué hora tengo que terminar, ¿eh? Bueno. Antes. Voy a terminar antes de... Por fe. Pero, entonces... Aquí entramos en la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dios le avisa a Caín. Le dice... ¡Ey! Tú has hecho mal las cosas. No me lo has hecho con fe. Me presentas una ofrenda, me agradó la de tu hermano, pero no la tuya. Y aquí pensaba en cómo veo a mi hermano también, ¿no? En orar por Él, en cuidarle, en bendecirle. Cuando Dios bendice a algún hermano y cuando... Y cómo soy también con mis hermanos. Porque si yo no corto eso, ya de la falta de fe podemos encontrar nada, nada, algo malo. Me lleva a algo que no está en nuestro control, hermanos. Nosotros todo lo podemos en Cristo, pero sin Cristo es un desastre. Y aquí algo Caín no hizo caso, se tapó los oídos. Y eso le llevó a un desastre tremendo, que fue al matar físicamente a su hermano. Pero en el Nuevo Testamento encontramos que aborrecer es lo mismo. Entonces, ¿qué tipo de iglesia? Ahí pensaba en el tipo de iglesia, ¿no? Y empezaba a disfrutar de tantos pasajes. Fíjense qué pasaje tan hermoso. Ahí en Primera de Juan. Capítulo 2 y versículo 11. Mira qué joya. Toda la palabra es joya, toda la palabra es hermosa, toda la palabra es rica. Pero fijaros qué bonito. Primera de Juan 2. Este es un pasaje, André, si tienes que predicar a Misiones un día, algo de Misiones, en algún sitio. Este es un versículo interesante. Dice, el que aborrece a su hermano, ¿qué dice? Está en tinieblas y anda en tinieblas. ¿Y qué dice ahora? Y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ahora, vamos a darle la vuelta al versículo. Por ejemplo, el que ama a su hermano está en luz y anda en luz. Y sabe dónde va. Y eso me tocaba fuerte. Dicía, ¡qué bueno! Yo tengo que hacer mi parte. Y hay un propósito ahí. Dios está viendo todo el plan. Y cuando pienso en Misiones, todo lo que se hace, el trabajo que se hace, sabe dónde va. El que ama a su hermano, sí sabe dónde va. Porque la luz le han abierto los ojos, ¿no? Aunque solamente veamos de aquí a ahí. Pero el jefe tiene todo el plan preparado, ¿no? Y eso me estaba tocando. En estas dos ideas, hermanos, la fe y el verme, el ver cómo Dios quiere que nos veamos, está encerrado el primer mandamiento también. Acuérdense, el primer mandamiento dice, ¿amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza? Y luego dice, y a tu prójimo, como a ti mismo, está ahí, está encerrado. En el corazón de Dios es la misma, ahí está la misma idea, la misma fórmula. La fe que me lleva a ver correctamente a mi hermano. Entonces, ahí también estaba pensando en la iglesia, ¿no? El congregarse y ser parte. Qué importante eso, hermanos. Porque hay gente que se congrega y no es parte. Por la falta, muchas veces también, no hay... Si no hay... Esa fe también nos lleva a involucrarnos en Dios y a vernos como nos tenemos que ver y a entender que la iglesia es un cuerpo. Que somos parte, ¿no? Nos pertenecemos. Como Corintios dice, el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito, o la pierna, aquí somos parte. De un cuerpo, ¿no? Y eso me encanta del Señor, ¿no? En Mateo 5, 23, no voy a leer muchos versículos más, pero sí, fijaros que también está la misma idea. Que dice que si tú presentas una ofrenda al Señor, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, versículo 24, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué dice esto? Y ahí nos metemos otra vez en la cabeza del Señor, en la mente de Él. Podemos ofrendar, pero yo no quiero perder mi tiempo. Si yo sé que hay algo, por eso tenemos que ser muy sensibles con Dios, decir, Señor, que no pierda mi relación contigo, porque eso es lo más importante. La sensibilidad. Si yo dejo de ser sensible, pues, pero Dios aquí dice, párate, si no, no vale. Lo puedes hacer, pero... ¿Y cuántas veces habremos, no? Habré hecho cosas para Dios que se van a quemar ahí, ni valen. Y están hechas, pero no. No, yo quiero haber dado, ¿no? Y aquí, otra vez, las relaciones. Si tienes algo con tu hermano, párate, párate. Y eso, hermanos, enciende algo en la iglesia, hace que ese motor se arranque cuando empezamos a vernos así, cuando la fe es puesta en funcionamiento y nos cuidamos, oramos unos por otros, tomamos esa responsabilidad de parte de Dios que hace que la iglesia empiece a funcionar de una manera que ahí ya se nos escapa a nosotros. Estamos hablando de algo que es sobrenatural, que son las matemáticas de Dios y que cuando los hermanos vienen, la gente viene por primera vez, dice, guau, esto quiero yo. Aquí algo pasa. De hecho, fue por lo que me quedé yo en la iglesia. No me acuerdo de lo que se predicó ni nada, pero me acuerdo que había gente que se preocupaba por mí, gente que se dejaba... Claro, era el amor de Dios, porque es Dios que nos usa, Dios que nos habla para... Y, hermanos, ahí tenemos que entender que los tiempos son contrarios a esto. Los tiempos es de individualismo, de no comprometerse, de no... pero nosotros tenemos que ser radicalmente obedientes a Dios en este tiempo. Decir, no, 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 la iglesia es la iglesia de Dios, sigue siendo la misma palabra, sigue siendo la misma iglesia. Entonces, Señor, ayúdanos a entender este tiempo y a ser esa iglesia que tú esperas. Yo creo que vendrá un tiempo de crecimiento después de todo esto. Pero para mucha gente que no le conoce, pero hay un gran peligro para los que le conocemos. Estoy escuchando de muchas iglesias donde algunos pastores me dicen, no, ni hay una apatía, no hay ganas, no hay... porque estamos que no nos hemos podido ni reunir. Y eso hace que para un ministerio pastoral también no sea fácil. Como no puedo ver, y nosotros somos de saludarnos, de abrazarnos, de estar juntos, de... Por eso también, hermanos, redoblemos ahí la oración y estemos despiertos, ¿no? Llamemos a los hermanos, oye, ¿cómo estás? Que oye, que estoy orando, que estoy... Busquemos el mejor tiempo del que hablaba antes, para Dios también. Entonces... Recuerden, el primer mandamiento está aquí encerrado. Voy a terminar. No quiero alargarme más con esto, pero yo quiero que nos hagamos algunas preguntas. Hay otros pasajes donde dice que Dios tampoco aceptaba ofrendas, no, estaba cansado de sacrificios. ¿Se acuerdan? Hay malaquías, en Isaías 43, Isaías capítulo 1 también, dice, estoy harto, estoy cansado de vuestros sacrificios. Y siempre es por pecado, siempre es por idolatría, pecado, siempre es por... En el caso de Caín, de Abel, vemos esas dos cosas, ¿no? Fe, falta de fe, ya... Es imposible. Pero luego eso me lleva a un desastre mayor, ¿no? Que es a no ver a mi hermano encima como tengo que verle, ¿no? Entonces, me preocupa mucho, ¿no? Cuando eso, otra vez voy a repetir eso, si hay cosas que cuando no se arreglan es porque algo está fallando con la relación con Dios, ¿no? Puede ser un rato que hoy hemos tenido una discusión, hemos tenido un problema y hay un momento ahí de calentamiento, de cabeza, de... Pero, en el momento que voy a Dios, Dios me dice, ¡Ey! Eso hay que arreglarlo. ¿Eh? Y en familias ni os cuento. Hay muchas veces... Que yo no sé lo que predicarán o a qué iglesia irán o qué harán, pero... Pero hay situaciones donde están la falta de perdón, hermanos, en la iglesia. Nos habla de falta de fe también. A veces preparemos el terreno para que cuando la iglesia también crezca también mucho y ya nosotros tenemos que vivir eso, ¿no? Entonces, para concluir, dice la palabra que miró, Dios miró la ofrenda de Abel y miró la de Caín. Como Dios mira nuestras vidas también, hoy. Y ahí es donde debemos de hacernos inventario, ¿no? Señor, ¿qué te estoy trayendo? Aquí tengo algunas preguntas que nos podemos hacer, ¿no? ¿Qué le estoy trayendo al Señor? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Lo organizo? La agenda, mi agenda, la gobierna, la guía, ¿es guiada por el Espíritu Santo o no? ¿Es algo que comparto con Él? Porque soy de Él, ¿o no? Somos de Él. Entonces, en mi tiempo, ¿quién lo gobierna? ¿Quién lo guía? ¿Qué estoy haciendo con el dinero? Y aquí no se trata de... Porque hay excesos con eso, ¿no? Hay iglesias donde he estado que digo, ¿qué cansino es esto? Una hora hablando del dinero. Digo, pero por favor. No, 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 no. Hay que hablar, pero... Y hay que enseñar los principios bíblicos, pero cuando hay un exceso en eso, y cuando hay un abuso, ya la gente ya se quema y no quiere saber nada. Pero sí es verdad que somos parte, y la Biblia habla, es el segundo tema de la Biblia, la economía. Después del amor, Dios... Por eso también hay un principio tan importante aquí para poder ser personas hechas derechas, que ordenemos nuestras vidas, que seamos parte también, como dije, no solamente estamos, sino congregarnos, y ser parte, ¿no? Entender que soy parte de una iglesia y que mi vida... Todo lo que es mi vida es para ser de ayuda, de bendición, ¿no? Pensemos si estamos agradando a Dios con toda nuestra vida, con todo lo que he dicho, el tiempo, con la economía, también con la familia. Porque con esto también, a veces, hay pastores que solamente ven el momento del culto, el venir, el reunirse, el ofrendar, el... ¿qué va? Nuestra preocupación, o mi preocupación, y sé que la de André también, y la familia, los pastores que tenéis hoy son un regalo del Señor. Pero como vida, somos testimonios, somos, como dice la palabra, hay tantos embajadores de Cristo. Entonces, imagínate un embajador que no está cumpliendo bien las leyes. Un embajador sabe a qué país representa. Nosotros estamos representando al Señor. O sea, por eso tenemos que tener un equilibrio también, por eso disfruté también el otro día del castillo, de ese lugar. Pero cuando alguien me dice, pues fuimos con la familia a pasar un día, digo, qué bueno. Dios, en lo que estoy diciendo ahora, es que Dios se merece lo mejor. Y lo que tengo, si yo estoy bien, y yo al Señor le estoy centrado, Dios le voy a dar lo mejor. No le voy a dar las sobras, ¿no? Dice que le dio de los primogénitos. A ver, dice que le dio lo mejor para el Señor. Y el final de todo esto sería hacer de lo que hemos recibido de Dios, de todo, una bendición. Sea lo que sea. Desde el tiempo, desde la familia, desde la economía, del trabajo, todo, todo. Hacer un inventario, escribirlo, decir, Señor, yo quiero que esto sea para tu gloria y honra, ¿no? Como dice Efesios, fuimos creados para la alabanza de su gloria. Pero ahí no se llega muchas veces. Y, hermanos, tenemos una pistola de un tiro. A veces el Señor tiene paciencia, nos da otro, pero tenemos que darle al blanco con ese tiro. No podemos fallar. Yo no quiero presentarme un día delante del Señor y, bueno, sí, yo iba a la iglesia. Pero haber hecho lo que me da la gana, no, yo quiero rendirme ahí, decir, Señor, no hay como ser guiado por ti. No hay como tener esa relación diaria, íntima contigo. Cuidarme, que seas tú el que me guíe y hacerme ver, porque al final es ver a mis hermanos, hacer ver a la iglesia lo que me has dado y ser parte y ser bendición para ellos, ¿no? Pues no voy a decir más. Tengo aquí apuntadas más cosas, pero lo voy a dejar aquí. Y vamos a pedir al Señor que nos ayude en este tema, ¿vale? Este pasaje, si puedes luego leerlo, volver a repasarlo en casa y apunta ahí ideas o cosas de cómo hacer, porque se trata de cambios en nuestra vida, ¿no? Entonces, oraríamos primero por la fe. Señor, renuévame mi relación contigo. En este tiempo, ayúdame a estar firme, fuerte en ti, que pueda alimentarme de tu palabra. luego también mi parte en la iglesia. Señor, ayúdame a dar gracias también, orar por los hermanos, dar gracias por ellos, por cada uno de nosotros, orar unos por otros. A veces no sabemos qué está pasando. No hablé, no me metí con el tema del trabajo, pero el tema del trabajo también es muy importante, ¿no? Porque ellos dicen que de lo que recibieron le dieron al Señor también. Entonces, planifiquemos. ¿Hay algún hermano que no tenga trabajo? Pues es importante también que oremos por el trabajo y el resto de la iglesia también esté orando también, ¿no? Bueno, la otra pregunta es si queréis trabajar, claro. Sí, porque hay hermanos, no tengo trabajo, pero tampoco... ¿Eh? Pero no quieren trabajar, eso ya es otro problema. Ahí hay que orar con un garrote, hay que orar con el palo, decir, ¡hey! Bueno, oramos por trabajo también y... ¿Queréis trabajar? Claro. Conocí un pastor, tenía una iglesia ahí en Puerto Rico. Él venía a predicar hace muchos años al escorial, al retiro de pastores por el año 90 o así, y él decía, tengo una iglesia tan buena que trabajan ellos y cobro yo. No. Él era un hombre, lo hacían bromas, pero era el hombre que trabajaba bien duro, ¿no? Vale. Entonces, oramos por nuestra fe, oramos por nuestra... ¿Qué pinto yo aquí? ¿Quién soy? ¿Eh? Que yo sea esa parte del cuerpo que funciona, que me ayuda a ver a mis hermanos y orar por ellos esa relación, no como Caín, no matemos al hermano, cuidado, ¿eh? Y si hay un problema, Espíritu Santo, ¡eh, ey! ¡Qué bueno que nos avisa, que nos dice, ey! No le digas, salgamos al campo y lo mates, cuidado. Y... Y también por Valdemoro, ¿vale? Dios nos ha puesto... nos ha puesto con un plan, con un propósito. Bueno. ¿Podemos orar? Sí. Gracias. Señor, gracias por tu palabra, gracias por... porque en ella encontramos cómo agradarte, Señor. Sin fe es imposible agradarte, Señor. Y gracias, Señor, que no es por nosotros tú, nos elegiste a nosotros. Y gracias por haber... haberte respondido, Señor, aunque queremos consagrarnos más. Yo pido que haya más consagración en mi vida, en nuestras vidas, que podamos ir en esa dirección. Dice tu palabra que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tú has empezado una obra preciosa. Sabemos que... tenemos que corresponderte, Señor. De tu parte sabemos que no hay problema, no hay fallos, no hay... es siempre de nuestra parte, Señor. Ayúdanos a ser valientes, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a ser esforzados, ayúdanos a no titubear, Señor. Sabemos, como dice tu palabra, que andamos por fe, no por vista. Las emociones nos van a traicionar, los sentimientos, un día estamos arriba y otro día estamos abajo. Ayúdanos, Señor, a entender que, Señor, es por fe, que echamos raíces en ti, que, Señor, que tú buscas hombres esforzados, mujeres esforzadas para este tiempo. Guarda nuestra fe, nuestra relación contigo, Señor. Queremos cuidarla. aparta tiempo, hermano, cada día para el Señor. Aparta tiempo para, como hemos dicho, no para, para un rato, para cumplir solamente. Señor, queremos amarte como tú nos amas. Esa es la razón, Señor. No es que ya he cumplido, he tenido un salmo que he leído y ya está. Señor, ayúdanos a entender que nuestro amor, Señor, es algo más que una emoción, Dios. Es una decisión en ti, Señor. Aunque también necesitamos tus caricias, esa es la verdad. Y tú nunca llegas tarde. Gracias por cuidarnos. También ayúdanos a entender quiénes somos también en la iglesia. Señor, tú sabes en qué etapa está cada hermano, cada hermana. Pero te pido que, Señor, de esta palabra también tú puedas consagrarnos más a ti, Señor. Que podamos ser parte de ese cuerpo que es tu iglesia. Tú tienes un plan, un proyecto, Dios. Ayúdanos a ir en esa dirección. Gloria a tu nombre. Gracias por esos dones, los talentos repartidos. Gracias por esos ministerios. Ayúdanos, Señor, ahí en esa dirección, Dios. Gracias. Oramos por la economía de la iglesia. Que podamos ser también fieles y podamos ser buenos administradores con sabiduría, con tu dirección. Oramos por la administración de nuestro tiempo, Señor, en nuestra casa. Que no improvisemos, Señor, que el internet, que la televisión no se lleve las horas del día. Señor, el tiempo es un don que tú nos das. Es un regalo que nos das. Ayúdanos, Señor, a mirarte también aún y planificar correctamente. Ordena nuestros pasos, Señor. Ayúdanos, Dios. Gracias. Y oramos por esta ciudad, oramos por Valdemoro. Señor, con nuestros ojos no sabemos, con nuestros ojos yo no entiendo. Pero gracias. Me agarro a ti, Señor. Nos agarramos a ti. Eres tú, Señor, el que prepara los encuentros como en los hechos. Eres tú el que guía. Eres tú el que toca. Danos esa valentía, Señor, para seguir predicando tu palabra. Prepara nuestros labios, nuestro corazón, nuestros ojos. Trabaja ya, Señor, en esas crisis, esos problemas que permites para que la gente te busque, Dios. Para que la gente, Señor, tenga ese encuentro. Prepara nuestras vidas, Señor. Hermano, prepárate ya para ese testimonio. Prepárate para esa palabra. Prepárate en la palabra para esos estudios bíblicos para poder compartir tu palabra. Gracias. Gracias. Te pido por André, por Claudia, te pido por Rebeca, por Blenda, Señor, por la iglesia y en Brasil también. Gracias por los hermanos que apoyan. Gracias por las iglesias. Gracias por los hombres que has traído, hombres, mujeres, estas familias preciosas a España. Pero gracias también por la iglesia, también cada hermano que has traído desde lejos. Gracias, Señor. queremos presentarnos un día delante de ti y haberte agradado, Señor. Mirar atrás y decir, Señor, hice tu voluntad en España, hice tu voluntad en Valdemoro. Gracias, Señor, por la eternidad. Has puesto eternidad en el corazón del hombre. Sabemos que estos años van a pasar rápido y queremos estar un día en tu presencia, Señor. gloria a tu nombre. Sana nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, para seguir adelante, Señor. Gracias. Un minuto más, hermanos. ¿Hay alguien que necesite oración? No hace falta ni que vengas aquí, pero ahí donde estás, si quieres levantar tu mano y me gustaría orar por ti. Pues, me alegro de estar aquí. Acuérdense, hermanos, radicalmente obedientes a Dios, porque vendrá y cada día serán los tiempos más raros, más difíciles. Los pensamientos no podemos dejarlo, no podemos improvisar o jugar con esto. Nosotros, un hombre de Dios, como venía pensando también en Pablo cuando dice prosigo a la meta, y luego cuando habla en Corintios es muy interesante, dice, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. Dice, no sea que habiendo sido heraldo yo para otros venga a ser eliminado. Entonces, corred, dice, de tal manera que obtengáis el premio. O sea, ese de tal manera tanto encierra y tanto contenido. Nosotros no somos cualquiera, hermanos, con humildad, pero si hay alguien que no quiere que lleguemos, sobre todo es nosotros, con otros, otras personas, el enemigo lo tiene ya, y ahí tenemos que clamar y meternos en esa pelea, ¿no? El otro día le decía a André también un pasaje que tenía, dice que aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne, porque nuestras armas, ¿qué dice la palabra? Son poder, no son carnales, son poderosas en Dios. Entonces, nuestra guerra tiene que ir en esa dirección, aprovechar tiempo para apartar. Hoy estaba pensando, a mí me gusta mucho el fútbol y me gustan los deportes y hoy hay un montón de cosas y digo, no, 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 tengo que, a veces es mejor hacer cosas que a la carne, es como pisarle un poquito, decirle, no, hoy voy a apartar más tiempo para estar con el Señor, porque se va tanto tiempo, hermanos, tanto entretenimiento, tantas cosas que se nos van los tiempos y hay almas por ahí, perdidas, que necesitan de oración, hermanos, necesitamos meternos ahí en esa guerra, ¿no? Bueno, no voy a seguir, porque si no voy a... André, Dios os bendiga. Vamos a orar, hermanos, estando hermanos aquí para por la vida de Andoni, por la vida de su esposa, Vigate. Padre Santo, Padre bendito, que tu gracia y tu poder sean ser sobre la vida de Andoni, sobre la vida de Bia, su ministerio, Señor pastoral, su ministerio, Señor, en la educación cristiana, Señor. Abre las puertas, Señor, derrama de su bendición sobre la vida de Andoni, sobre la vida de Bia, sobre la vida de Globo, Señor, el poderoso nombre de Jesús. Gracias por esta amistad, gracias por esta persona, Señor, tan sencilla, Señor, que eres. Bendiga nuestras vidas, que la gracia de nuestro Señor y salvador Jesucristo, el grande amor de Dios el Padre, y las dulces consolaciones del Espíritu Santo, sea por todos vosotros, y le ore para siempre. Amén, mi amén. Amén. Amén.